Oye, primo mío, gracias por escuchar Todos los problemas que al fin yo he creado Por estar de machista mi mujer me ha dejado Y ahogar el licor sin sentido Como un loco por el romo Y las dudas que me envuelven poco a poco Y mi familia he destrozado Siempre cuando bebo me creo super mal Y quiero que en mi casa todo se haga a mi manera Yo llegué bien borracho una noche cualquiera Y delante de mis hijos agarré a mi mujer Contra el piso la tiré y con temor me gritaba Que ella no le pegara Y ahí mi mano levanté Pero no, no me quiero ni recordar De aquella noche cuando me atreví a pecar Y a mis niños el ejemplo que les estaba Cuán cobarde y sin clemencia Yo a su madre maltrataba Me arrepiento y perdón le pido a Dios Soy causante de los actos y de mi error Quedé solo y como borro esas palabras Papi oye porque le pegas Si ella a ti no te ha hecho nada Another night, another problem ¿Cómo vas a permitir que ese whisky por tus venas te afecte así? There's no denying que el dilema es la botella The kids are crying, dime qué dirás de ti Your wife in love, si uno te pone una querella Y en tus manos una noche va a morir Primo mío me avergüenzo Brindo con agua por mi condena It's your favorite group, baby The kids Yes, sir Yo, Mikey Funk, Funk Me arrepiento y perdón le pido a Dios Soy causante de los actos y de mi error Quedé solo y como borro esas palabras Papi oye porque le pegas Si ella a ti no te ha hecho nada Another night, another problem ¿Cómo vas a permitir que ese whisky por tus venas te afecte así? There's no denying que el dilema es la botella The kids are crying, dime qué dirán de ti Your wife in love, si uno te pone una querella Y en tus manos una noche va a morir Another night, another problem ¿Cómo vas a permitir que ese whisky por tus venas te afecte así? There's no denying que el dilema es la botella The kids are crying, dime qué dirán de ti Your wife in love, si uno te pone una querella Y en tus manos una noche va a morir Playboy Playboy Llora guitarra Llora Aventura 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 O Aventura Aventura Gracias.